Que hule, que hule, su compa César Quintana, vamos a echarnos un comercial a ver que tal sale Sale vale, vamonos a ver que dice Sábado primero, sábado once, este sábado once de junio, este, este sábado once de junio, sábado once de junio, sábado once de junio El, el rodeo, el rodeo disco sigue con los cañonazos, el rodeo disco sigue con los cañonazos Y ahora porque usted lo pidió llegan por primera, y ahora porque usted lo pidió llegan por primera vez Y ahora porque, y ahora porque usted lo pidió llegan por primera vez Al escenario del rodeo disco Al escenario del rodeo disco Al escenario del rodeo disco Desde Nuevo León, México Desde Nuevo León, México Desde Nuevo León, México Los invasores de Nuevo León Los invasores de Nuevo León Los invasores de Nuevo León Invasores de Nuevo León Invasores de Nuevo León Sí, sí, invasores de Nuevo León Invasores de Nuevo León Invasores de Nuevo León Invasores de Nuevo León Y además compartiendo escenario Y además compartiendo escenario Y además Y además compartiendo escenario Y además compartiendo escenario Con la cumbia selecta Con la cumbia selecta Con la cumbia selecta Con la cumbia selecta Además compartió Preventa, preventa de boletos Preventa de boletos 35 dolaritos Preventa de boletos 35 dolaritos A ver como queda ese pedacito Y ahorita lo subimos más al rato Ya editado a ver como sale Sabe ser Quintana Órale, chido